El blog también es una forma de hacer comunidad. Ni valdría la pena aclarar que cuando invitamos a una cocinera, cuando se hacen las caminatas, el museo este año empezó con un trabajo con las escuelas donde se invita a las escuelas a venir al museo para sacarlos del museo. Es decir, las escuelas vienen y nosotros lo que les ofrecemos es una caminata por el puerto. Una caminata donde vemos cómo funciona ese puerto y los estudiantes también tienen posibilidad de... Estamos liberados un poco a las contingencias, de encontrarnos con un estibador que está manejando un zampi y si le hacemos una seña y se para, ponerse a charlar con los estudiantes, de modo que el trabajador de repente se vuelve una especie de docente en acto. Esas son formas de hacer comunidad. El blog también es una forma de hacer comunidad, una forma más. Y por supuesto lo que ha permitido el blog es generar esa relación, no meramente del blog en un sentido informativo, sino del blog en un sentido interrogativo. Nosotros siempre decimos que un museo comunitario no puede ser un espacio de enunciación. Un museo comunitario tiene que ser un espacio de escucha. Y por supuesto la relación con el blog es también una relación de escucha. ¿Qué se escribe? ¿Qué se dice? Pero claro, para eso también hay que favorecerlo. Uno de los casos más intensos que vivimos hace muy poco fue que estuvimos trabajando con la historia del hospitalito de Ingeniero White, una sala médica del puerto que todos en la comunidad conocen como el hospitalito. Se empezó a hacer esa historia que incluía la historia de enfermeras empíricas, enfermeras que no tenían ningún estudio y que a lo largo de muchísimas décadas sin ningún tipo de apoyo habían sostenido instituciones como esas. Y una enfermera como esta, como era la Negra, la Negra Esther, que se le hizo un homenaje hace poco desde el Museo del Puerto, nos decía que lo mejor que tenía el hospitalito y que después se perdió era la maternidad. Funcionó dos años y medio nada más, pero cada huitense que nació en White se acuerda perfectamente. Un post, ahora cuatro meses atrás, quiénes nacieron en el hospitalito entre tal año y tal año. Y a partir de eso, claro, cómo usar, por ejemplo, el blog en su combinación con el Facebook para averiguar información sobre determinadas fotografías. Es decir, ahí aparece claramente una herramienta de trabajo, una herramienta de trabajo que tiene que ver con ese trabajo de los archivos, que tiene que ver con un trabajo de investigación, que tiene que ver también con el trabajo con las escuelas. Me pareció muy pertinente lo que decía Sebastián esta mañana. Es decir, frente a esa relación con la escuela que los museos solían tener y que duraba lo que duraba el tiempo de la visita, lo que estos medios tecnológicos permiten es que esa relación con el museo tenga un antes y un después. Nosotros tenemos un proyecto que se llama un blog para tu cartuchera, donde se desarrollan ciertos materiales para que el acercamiento al museo venga precedido de ya un conocimiento de materiales que se pueden bajar, etc. Y, por supuesto, que puede seguir en lo que sigue. Y finalmente, que es una, si se quiere, una justificación de por qué el blog y no una página. En principio, un blog, porque un blog claramente es un proceso. Un blog es algo que siempre se está haciendo, que no está terminado. Y, por otro lado, un blog es, bueno, como un poco su nombre lo indica, ¿no? Una bitácora, es un diario de trabajo, es un blog de notas. Un blog es un formato adecuado para pensar una historia, inclusive una historia institucional, en términos de algo que está aconteciendo y no que aconteció. El Museo del Puerto no es un producto, es un proceso. Y un proceso admite no solamente certezas, admite falencias, errores, pruebas, ensayos. Un poco la idea de postear es también postear lo que no sabemos si tiene o no tiene destino, no tiene futuro, pero es pensar que estamos creando una relación con la comunidad que contempla, que contempla esa precariedad, que contempla esa incertidumbre. Y, de hecho, creemos que un museo comunitario es un museo que tiene que estar atento a la coyuntura, que tiene que estar escuchando la coyuntura para poder intervenir en ella. Esto es todo. Aplausos. Ah, perdón. Tengo dos minutos. No, rápido, 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 rápido. Ahí está. La pava. Les paso rápido, no se enojen. Pero me parece que es otro relato que no es el... Acá están parte del proyecto Canzonetas Rock. Los distintos jóvenes. Es la fuera del museo. El museo, cuando los recibe, tiene, por ejemplo, un cartel histórico sobre el aire. Pizarrones colgados en la puerta de la cocina. Cocineras, grupos de cocineras en nuestra cocina. Esas son las amigas del Museo del Puerto. Festejando el cumpleaños. Un proyecto que empezó este año, el proyecto Repasadores. Cada cocinera lleva su repasador. Repasador como un elemento, ¿no? Como un objeto privilegiado para contar. Música en la cocina. Talleres. Trabajadores dando talleres para estudiantes. Talleres sobre objetos. Fue ese trabajo del año pasado. Trabajar con una botella de aceite. Taller de hacer gajitos. Esto es después del proyecto del Paseo de los Bidones. Las caminatas con los estudiantes. Encuentros con distintos trabajadores. Leyendo la historia en el espacio. Ahí dice FCS, Ferrocarril Sud. La cocina del museo, algunos objetos. Una cajita de fósforos que encontramos tirado en la calle. Una cajita de fósforos sueca que nos permitía hablar del mercado mundial del trabajo. Objetos con los que el museo trabaja en la cocina, ¿no? Objetos que se pueden comprar en un supermercado y que el museo quiere leer históricamente. Bueno, el patio del museo. Estos son algunos registros de algunos patios de Ingeniero White. Cómo se empezó a hacer el Paseo de los Bidones. Algunas imágenes de... Bueno, estos son... Algunas imágenes del blog. Algunas tomas de... Nosotros contestamos en el Facebook, ¿eh? Algunas tomas del Facebook. Bueno, acá está. Ah, esa es una foto del hospitalito. De unas mellizas. Que se encontraron las mellizas a través del Facebook. Sí, increíble. Excelente, te esperamos. Ahí está, ¿eh? Para que vean. Bueno, y este es cuando se presentó el álbum Canzonetas Rock, arriba de la lancha pesquera que está frente al museo. Para que vean alguna de las actividades, ¿no? Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me parece que me voy a ir al polo opuesto. Porque en mi caso viene a hablar de tecnología, ¿sí? Tal vez la charla ahora es un poco fría y distante. La verdad que es bellísimo lo que acabamos de ver. Bueno, comenzar con una anécdota. Hace un par de meses tuve, por circunstancias extrañas, que esperar a una persona del DOT, este shopping, no sé si puedo nombrarlo, este shopping bastante nuevo y moderno que hay en el límite de la Ciudad de Buenos Aires con la provincia. Y parado en el hall vi que había unas cuantas pantallas. A mí me gusta mucho la tecnología, entonces investigo qué se está utilizando, qué utilizan para comunicarse con la gente. Y eran todas pantallas de información estática, ¿no? Y vino menos de cinco chicos acercándose a las pantallas y metiendo los dedos, así, tratando de hacer algo con las pantallas que no hacían nada, ¿no? Y retirándose decepcionado. Entonces en ese momento se me ocurrió pensar, la pucha, qué peligro para las meninas, ¿no? En cualquier momento, no sé si ya ha ocurrido, vendrá algún niño en un museo y le pondrá el dedo para maximizar, rotar, o hacer alguna modificación de colores. Pensé si no sería bueno cambiar los cuadros y poner algunos parecidos, sin que se note demasiado. Y a partir de ahí, bueno, y trabajando con tecnología en museos, en museos de ciencias, museos de arte, etc., reflexionar un poco con respecto a por qué siguen existiendo los museos, ¿no? Yo vine a hablar de ciertas tecnologías que estamos utilizando, desarrollamos para museos. No sé si se está viendo en la pantalla, ¿se podrá ver? Yo estoy supuestamente saliendo. Y el técnico se fue. Bueno, entonces vamos a hacer así como hacen en la radio y vamos a ir estirando. No, porque tengo todo cargado de internet. Es complicado. ¿Y vos vas a manejar esto mejor que yo? Tendría. A ver, un segundito. Está bien. Switchamos de alguna manera. Mi VJ está conectado, sí. Y declara que está conectado y reconoce que está. Bueno, mientras, les sigo contando un poco. Algunas reflexiones con respecto al tema de los museos. Es decir, el museo, y estoy pensando no en los museos de ciencia interactivos, que esos existen desde hace... ¡Ja! Apareció. Muchas gracias. Los museos de ciencia interactivos que ya tienen muchos años, digamos, y en su naturaleza son museos que invitan al usuario, a los participantes, a los visitantes del museo, a manipular los objetos del museo. Por ejemplo, el prohibido no tocar, que su nombre bien lo indica. Así esa filosofía tiene todos los museos de ciencia del planeta entero. La cuestión son los museos de arte o históricos. ¿Por qué la gente sigue yendo? Y acá estamos viendo el proyecto, no sé si lo mostraron durante el día de hoy, el Art Project de Google, en el cual podemos ver ciertas obras de galerías muy importantes, de una forma que yo si me hubiera acercado de esta manera cuando estuve en el Museo Van Gogh en Amsterdam, seguramente me hubiesen sacado a patadas, ¿no? Si hubiese maximizado mi mirada y llegado a este punto. Entonces, teniendo las obras con esta calidad, la posibilidad de visitarlas desde casa, obras de todo el mundo, sin tener que pagar el pasaje, ¿por qué la gente sigue yendo a los museos? Porque yo creo que esencialmente hay dos aspectos fundamentales. Por un lado está que dentro del museo yo aplico los cinco sentidos. El museo tiene olor a museo, hay texturas, hay otros que visitan y que rodean mi participación en el museo. Es decir, ya de por sí el museo tiene una interactividad innata que tal vez con estos medios digitales y toda la tecnología que ha surgido en los últimos tiempos, no se nota y ya existía. O sea, uno está en un museo de una forma muy interactiva, tal vez pasiva, decían hoy, bueno, el museo 1.0, uno miraba, pero hay un vínculo que va más allá de solamente lo visual. ¿Está? Y eso el museo lo sigue brindando. Y un segundo aspecto que me parece fundamental, y por eso no iba a funcionar eso de que reemplazar a las meninas por algo parecido para que lo pudieran tocar, es que todos deseamos de alguna manera saber que estuvimos allí, que estuvimos al lado de esa obra que cuando éramos pequeños mirábamos en el libro de historia, que estuvimos cerca de un lugar que algún amigo nos contó. Es decir, el estar ahí, el estar junto a la obra original, espero que nunca me cuenten que en realidad todo lo que está colgado es mentira, lo tienen guardado y ponen réplicas, ¿no? Porque uno tiene esa sensación de, uh, estuve al lado de, no sé, el escriba sentado en el museo. Es decir, es impactante estar al lado de la historia, ¿sí? O estar al lado de esas obras de arte. Por lo tanto, yo creo, de mi parte, que los museos no deben cambiar demasiado. Sigue impactando eso, y por eso sigue yendo la gente, deseando ir a los museos. Lo que podemos ofrecer es agregar tecnología a estos museos que permitan mayor interactividad, mayor feeling con las nuevas generaciones con respecto a la información. Es decir, pasar del pequeño texto con una breve descripción a lo que fue el audioguía, fue un salto importante. Bueno, nosotros podemos agregar muchísimas más formas de conectarnos a una información y de esta forma de acceso a la información no lineal, a la cual estamos acostumbrados desde el surgimiento de la web, ¿sí? Es decir, nosotros antes teníamos el texto, el pequeño texto, o el manual que me iba guiando con respecto a las obras que yo iba viendo, a las audioguías, eso tuviera todo un carácter muy lineal, con la posibilidad de acceder a información de una forma mucho más rica, más multimedial, de actualización constante y hasta colaborativa. Es decir, con la posibilidad de ver opiniones de otros, información, con la misma filosofía que tiene Wikipedia. Bueno, para eso, lo que vamos a ver ahora, a partir de ahora, después de esta breve reflexión de alguien que no se dedica a los museos, y pido mil disculpas a todos ustedes, que es más de un tecnólogo que disfruta de los museos que de alguien que estudia o trabaja dentro de museos, ver algunas de las tecnologías que se están utilizando acá en Argentina y en todo el mundo para enriquecer, no sería enriquecer, para complementar con diferentes tipos de acceso a la información lo que ya brinda de por sí el museo, ¿está? Vamos a comenzar con uno de los proyectos que tuvimos dentro de Playbox, una empresa donde trabajo, para un museo de YPF. Fundación YPF tiene un tráiler que recorre todo el país con respecto a temas de medio ambiente y replicó la misma filosofía del tráiler en La Plata y ahora en Mendoza. Y entre diferentes recursos, vamos a ver un par, se desarrolló un juego en una mesa multi-touch. Entonces vamos a presentar qué es esto de una mesa multi-touch. Y esperemos que la tecnología nos acompañe. Bueno, disculpen los logos, pero estaban ya los videos, publicidad encubierta. Bien, esto es una mesa multi-touch que ofrece la posibilidad de que muchas personas alrededor de la mesa, con sus dedos, interactúen con el material digital que está en una pantalla. ¿Qué diferencia tiene esto con una pantalla touch? En general, las pantallas táctiles tienen un conjunto limitado de puntos de contacto. Por ejemplo, la pantalla más conocida, touch, es el iPad, tiene hasta 11 puntos de contacto. En una mesa como esta, que tiene 1,20 por 90 centímetros, se pueden poner alrededor de 10 personas en la mesa y tendríamos ahí mucho más de 11 dedos, por lo menos tendríamos 20 dedos interactuando con la mesa. De esta manera, un montón de personas pueden estar trabajando sobre el mismo ambiente. Otra ventaja que tienen las mesas multi-touch con respecto a las pantallas, es que las pantallas ofrecen una superficie de contacto, es decir, cuando uno cuelga una pantalla, no sé, 46 pulgadas, para que la gente interactúe, el acceso a la pantalla está bastante limitado por la superficie de la pantalla, serán 2, 3 personas a lo sumo. En la mesa, nos reunimos alrededor de la mesa, es el perímetro de la mesa el que invita a participar y son muchas más personas las que pueden acceder y tienen mayor contacto entre ellos. Cuando yo trabajo en una pantalla, las personas no se comunican entre sí. Cuando estoy alrededor de una mesa, fluye la comunicación. A partir de estas ideas, es que desarrollamos un juego en el cual, vamos a ver algunas imágenes, en el cual un grupo de 8 chicos interactúan en ese mismo juego para calcular lo que se llama la huella ecológica, que es, esencialmente, según cómo nos comportamos en nuestra vida cotidiana, cuántos planetas necesitaríamos para sostener ese ritmo de consumo. Esa fue la idea. Otra idea bastante peculiar fue que la Fundación YPF quiso que la mesa fuera redonda. Y ustedes saben que las pantallas no son redondas, ¿no? Fue un tema eso, pero bueno, tuvimos que usar muchas tijeras para recortar la pantalla. No, simplemente mascaramos la mesa, perdimos mucho espacio de información, pero tuvimos una mesa redonda para, como les decía, 8 participantes alrededor de la mesa. Entonces, es un juego en el cual los chicos van combinando sus comportamientos y tomando decisiones en algunos momentos con respecto a su comportamiento del medio ambiente y finalmente les dice, bueno, el grupo que estuvo aquí participando, si mantiene esa conducta, necesitaríamos dos planetas para poder mantener ese ritmo de consumo. Y tenemos uno, hay que modificar, y da una serie de consejos y reflexiones con respecto al consumo. ¿Qué cosas los chicos pueden modificar de su vida cotidiana en el consumo? Con respecto a la luz que utilizan, el cambio constante de celulares, la forma que van al colegio, mayor uso de bicicletas, etc. Sí, esta es la idea de la mesa multi-touch. Algo interesante, este dispositivo surgió hace muy poco. Esta es una mesa desarrollada en forma artesanal acá en Argentina. Las que hay en Argentina son todas de este tipo, artesanales, no en producción masiva. Hay un producto de Microsoft Surface, que también tiene un desarrollo bastante artesanal. Hay que mandarla a pedir y tiene como cuatro meses de demora a su entrega. Pero se está empezando a utilizar cada vez más también en el ámbito educativo. Lo curioso es que todavía, y es un gran problema que tenemos, nos cuesta pensar en desarrollos que aprovechen al máximo ocho personas trabajando al mismo tiempo sobre esta ocho, diez personas al mismo tiempo sobre esta superficie. O sea, seguimos haciendo, y me da culpa, aplicaciones que son bastante limitadas. Vamos a ver que, también cuando lleguemos al momento de los smartphones, tenemos ese problema, la tecnología avanza, lo físico avanza más rápidamente que lo lógico. Entonces nos cuesta pensar cómo aprovechar al máximo estos recursos tecnológicos. Bueno, algunas... Esta es la imagen. Está muy bueno cómo genera la luz y cómo se ven los chicos alrededor de la mesa. Otros usos están ahora en Tecnópolis, en la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, con diferentes juegos y actividades. Acá en Expo UACentenario, trabajando con fotos, con cántaro de fotos. Invitamos a aquellos que se les ocurran buenas ideas para hacer aplicaciones sobre esta tecnología. Otro tipo de tecnología que se está utilizando mucho también en museos, más por una cuestión visual y de efecto óptico, es lo que se llaman los proyectores holográficos. Es decir, la posibilidad de proyectar imágenes como si estuvieran flotando en el aire. Algo así como... Uy, no me acuerdo el nombre. La Guerra de las Galaxias, exactamente. ¿La Princesa cómo se llama? Leila. Bueno, algo así. Que en realidad es un viejo truco del teatro del siglo XVIII, ¿sí? Vamos a ver acá un video con algunas imágenes. No son muy logradas, pero bueno, esperemos que se entienda la idea. ¿Sí? Acá tenemos. Lo que tiene interesante, primero que tiene tres caras este dispositivo. Entonces, permite ver el objeto de tres ángulos distintos, creando como una visión de 270 grados. Es un truco, pero parecía que yo lo estoy viendo de 270 grados. En realidad son tres videos distintos sincronizados, ¿no? Y también puedo poner objetos físicos dentro del dispositivo de manera tal de que interactúe de alguna manera lo lógico, las imágenes con los objetos físicos. ¿Está? Voy a mostrar, se entiende, ¿no? La idea y las posibilidades de uso. Un uso dentro de un espacio parecido a un museo, también es en la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, donde hay, se ve muy mal esta foto, un tintero y los nombres y fotos de los escritores y de sus obras rodeando ese tintero en forma virtual, ¿no? Como si fuera flotando todo en el aire y el tintero es un tintero físico. Bien. Estas son tecnologías que ya están presentes acá en Argentina, ¿sí? Otro recurso que se está comenzando a utilizar, hay algo muy interesante que ha surgido en los últimos tiempos, porque la industria del juego, del juego no de los juegos de azar, sino de los juegos lúdicos, de los videojuegos, etc., tiene tantas ganancias y tanto desarrollo, hace como tres años que sus ingresos son mayores que los del cine, ¿sí? Que desarrollan muchísima tecnología que al producirse en forma masiva, baja los costos enormemente. Por ejemplo, habrán escuchado hablar, de eso vamos a hablar ahora, del Kinect, es un dispositivo que se conecta a una consola de Microsoft, que es la Xbox, y que permite reconocer el cuerpo, ¿está? Ya existía este dispositivo hace 10 años aproximadamente, y costaba alrededor de 10 mil dólares. En estos momentos, ese mismo dispositivo, que hace 10 años costaba 10 mil dólares, se compra por 120, 150, 200 dólares, ¿está? Y redefine, así como fue también en su momento el joystick de la Wii, una forma de comunicación con las máquinas, donde va desapareciendo, ni hablar de cuando nos comunicábamos con teclado en esas pantallas de fósforo verde, ¿no? Va desapareciendo esta comunicación textual para ir transformándose en una comunicación gestual, ¿no? Te van a ver ahora algunos usos lúdicos, ¿sí? Por ejemplo, esto fue en TEDx Joven. Simplemente los chicos, ahora, para jugar, juegan moviendo las manos, moviendo el cuerpo. Bueno, nosotros podríamos tener dentro de un museo la posibilidad de ir operando información que está en diferentes lugares, simplemente de forma gestual, ¿no? e interactuar con esa información de forma gestual, que es muy atractivo para los chicos. La información seguramente tendría que ser la misma. Así que acá tenemos otro video. A ver si es un poco más. Bueno, simplemente lo mismo. Como no se ve la pantalla, parece muy extraño esta chica, así moviéndose para una para la otra, pero está pasando algo en la pantalla, seguramente. Quiero creer. Ahora se acerca en la pantalla. Es simplemente un juego en el cual, según cómo se mueve, ¿sí? Mueve esta barrita y va rompiendo los ladrillos. Otra tecnología que también se está utilizando en museos son... A ver si lo tengo aquí. Las paredes interactivas. Algo mucho más significativo que una pantalla. Tienen la misma filosofía que una mesa mulitacha, pero en forma de pantalla. Y con la posibilidad, por su tamaño, de que un montón de personas estén interactuando al mismo tiempo sobre esa pantalla. Lo que estamos viendo es simplemente la posibilidad de ofrecer información y acceder en forma interactiva. El museo agregaría esto a la tecnología que ya está presente dentro del museo. ¿Sí? Como puede ser la pava, la jarra, que eran tecnologías que ya estaban presentes. Estas son solo nuevas tecnologías. Bien. ¿Qué otros recursos tecnológicos podemos aplicar dentro de los museos, o se está utilizando dentro de museos? Bueno, los pisos y paredes interactivos. ¿Sí? Recién estábamos viendo una pared interactiva. Los pisos interactivos, en general, no son para acceder a información, sino que son más bien un elemento artístico, ¿no? Uno cruza. Lo que uno tiene es precisión. Cuando yo utilizo los dedos, tengo precisión de contacto. Acá, como es la sombra de la persona que va caminando por ese lugar, o de las personas, simplemente son efectos ópticos sobre el piso. Y se utiliza habitualmente como una entrada, como una ambientación de ciertos espacios de los museos, ¿no? Si uno quisiera mayor precisión, necesitaría poner sensores en el piso. Y de esta manera, por ejemplo, acá hay una instalación que muestra información con respecto a ciertos lugares de Buenos Aires donde se firmaban películas. Bueno, para acceder a esa información, pisan en estos sensores que están aplicados en el piso, y automáticamente en la pantalla aparece la información. Bueno, ¿qué otras tecnologías están presentes? Realidad aumentada. No sé si han hablado durante el día de hoy de la realidad aumentada. Es decir, a los objetos que yo tengo físicos, reales, en el ambiente, le agrego cierta información virtual, mediante anteojos, mediante una pantalla, mediante algún dispositivo como un smartphone, agrego información sobre... ...y veamos algún ejemplo de la realidad aumentada. Específicamente para museos, ¿no? Se ponen ciertas marcas, se llaman marcas fiduciarias, o marcas que permiten reconocer qué es lo que se está viendo ahí, y aumentar... ...por ejemplo, acercarnos. Eso que están viendo ahí es virtual, o combina lo virtual con lo real. ¿Vieron lo que mostramos del proyector gráfico? Uno podría tener una maqueta física, no sé, de la época romana, y mediante un acrílico, generar imágenes dinámicas sobre esa maqueta. ¿Está? Yo estoy aumentando la realidad física con algo que es virtual. Eso puede estar constantemente proyectado. La gente se tiene que ponerlo delante para poder verlo. Es parecido al proyector gráfico que habíamos visto antes. O podría ser con algún dispositivo como una cámara, que ante ciertas marcas que están puestas alrededor de ese objeto, genera automáticamente el elemento virtual que se vincula con lo físico. ¿Sí? ¿Ven que en realidad no hay nada? ¿Sí? Ahí son solamente unas marcas, pero yo voy con una tablet que tiene una cámara, y veo que hay un objeto ahí en el medio de lo que, supuestamente, si saco esa tablet, no aparece nada más que unos dibujitos. ¿Está? Otro ejemplo, en realidad aumentada en el Museo Británico. ¿Sí? Ustedes ven ciertas zonas y encuentran información adicional en el smartphone. ¿Sí? Vamos a charlar después que los smartphones son un elemento en estos momentos. Por la tecnología que ya posee el smartphone, por la masividad que están teniendo en su venta y el precio cada vez más bajo que tienen, un elemento de aprovechar al máximo dentro de los museos. ¿Sí? Podríamos pensarlo como el paso siguiente de lo que fue la audioguía, pero mucho más completo. Y ya existe. Toda esta tecnología existe, está en funcionamiento. O sea, simplemente, yo no sé cuánto será una audioguía. Tal vez les convenga tener smartphones en la puerta y entregar smartphones para que vayan recorriendo y lo devuelvan a la salida. ¿Está? El aprovechamiento que ustedes pueden tener con un smartphone es muchísimo mayor. Y no estamos hablando de tecnología cara. Es una tecnología que, siéndola comprar al kiosco de la esquina, sale 400 pesos. ¿Está? O sea, que pensando, no sé, comprar 50 para un museo, seguramente eso será muchísimo más económico. Bien. Por el contrario, en vez de tener realidad aumentada, podemos tener una realidad virtual. Es decir, crear una inmersión dentro de un mundo virtual. Para esto necesitamos ya dispositivos un poco más sofisticados. En el cual la persona recuerda algo que no existe en lo más mínimo de ninguna forma en la realidad. Es lo que se llama la realidad virtual. Acá vamos a ver un tour por un museo virtual maya. Mediante un casco y y obviamente el desarrollo del software yo puedo esta casco proyecta en una pantalla que tengo y que me da la sensación de experimentar a estar inmerso en esa realidad y voy viendo un museo que alrededor mío tengo una pieza, habitación en blanco, ¿sí? No tengo nada súb monsieur Este es casi tan ridículo como la chica que se movía. Fíjense, la mano tiene un joystick de la Wii que le permite ir operando. Tampoco es tecnología costosa. Pero ya es más complicado dentro de un museo tener una sala en especial que permita hacer algún recorrido de este tipo. Bien, déjenme ver el machete. Bueno, y por último, el tema de los smartphones, que comentábamos recién, en este momento, este smartphone que les decía que por 400 pesos compran en el kiosco de la esquina, tiene GPS, brújula, acelerómetros, conexión Wi-Fi, internet o por 3G. Es tanta la tecnología que tienen los smartphones en este momento que tampoco tenemos mucha idea de cómo usarla. Y las aplicaciones son PC o máquina de escritorio like. Son iguales que las viejas. Cuando tienen toda esta tecnología, hay muy pocas cosas piolas hechas para los smartphones. Por ejemplo, el Sky Map de Google es algo, me parece una aplicación alucinante, en el cual yo puedo apunto al cielo y gracias a toda esta información que el celular posee, puedo ver las estrellas, las mismas estrellas que veo en la realidad, pero con la información al lado. Yo veo las estrellas, las pongo así, y digo, ah, mira, esta estrella es tal, toco, me aparece información de la estrella. De la misma manera, hay un software que se llama Wikitube, que yo con la cámara voy recorriendo, veo la cámara, voy recorriendo, no sé, la Plaza de Mayo, y me dando información de los monumentos que voy viendo, puedo acceder a más información, obviamente, donde hay restaurantes y todo eso. Lo que necesita el sistema capitalista para desarrollar estas aplicaciones. Bien, acá hay una aplicación específica para un museo. Es algo así, como las audio guías o las guías de recorrida del museo, pero directamente en el smartphone y con la posibilidad, no sé si utiliza este, no me acuerdo si este video lo muestra, de acceder a la información en forma automática, por el posicionamiento o por marcas que yo pongo frente a la obra. Entonces, yo puedo tener audio, puedo tener texto, y también puedo, lo que comentaban antes, aportar mediante tweets o en Facebook, comentarios en Facebook, información sobre lo que yo estoy viendo. Entonces, enriquezco la página, el blog, el Facebook, el documento por Twitter, la información que tiene el museo desde el punto de vista del asistente al museo y no desde el museo oficial. Por ejemplo, ya están saliendo para recorrer calles, no hay de Buenos Aires todavía, pero para recorrer ciertas calles con mucho contenido histórico, artístico, en la tal de que uno va recorriendo, le indica cuál es el recorrido que tiene que hacer y aparece información que surge automáticamente de Wikipedia. O para Buenos Aires hay uno que, según la posición en la que me encuentro, busca en Wikipedia si hay algún lugar histórico, artístico, cercano, y me aparece la información automáticamente de ese lugar. Bien. Esencialmente, acá quería mostrarles, teníamos una aplicación para Android, que se puede bajar gratuita, específicamente de un museo. O sea, los museos ya empiezan a desarrollar aplicaciones para los smartphones, de manera tal de que uno o en la puerta del museo o antes en su casa se lo bajó y tiene guías e información adicional para ir recorriendo el museo en forma enriquecida, de alguna manera. Bien. Esto es todo. Espero haber dado un pantallazo tecnológico. Disculpen haber salido tanto del cauce mucho más interesante y humano que yo, mi compañero. Pero bueno, a eso me dedico. Y tal vez viene bien como para que los chicos se interesen y no toquen las meninas, sino el aparato que está al lado. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí uno no sabe si se aburrieron o si fuimos muy claros. Eso siempre me queda la duda. Pero bueno. Sí. Sí. Las proyecciones holográficas. Esencialmente, desde el punto de vista técnico, son unas placas de acrílico con un espejado especial que lo que haces es proyectar desde arriba o desde abajo y te genera la imagen de forma tal que parece que está flotando. Se usa mucho en teatro. ¿Se usa en teatro? Si vos tenés una pirámide, estás tres. Simplemente lo que haces es, con el software que hay de animación 3D, a la misma animación la renderizás, generás el video con tres cámaras distintas. Y así automáticamente, después es un poco más engorroso hacer que eso coincida con el objeto físico. Hay ciertas cuestiones de calibración. Pero en sí, el truco es esencialmente eso. ¿Está? Sí. ¿Quería preguntarle si actualmente hay algún proceso, digamos, un proceso de desarrollo para un museo, posibilidad de un museo, de la aplicación concreta de la tecnología que está sucediendo? Bueno, nosotros hicimos las mesas para Fundación YPF, que ahora parece que también nos pidieron una... Van a llegar una a España, lo cual me sorprende, porque allá en España hay gente que desarrolla esto. Pero bueno. Y estamos en tratativas... Pasa que son tecnologías que, de alguna forma, son un poco caras. ¿Sí? Y a veces son un poco... No se quieren meter demasiado porque exigen cierta atención. O da miedo tener esa tecnología, porque uno no sabe si va a fallar, etc. Después de Tecnópolis, se han abierto muchísimas puertas, ¿no? Con respecto a esto. Porque se vio esa tecnología en funcionamiento. Y ahora estamos haciendo un proyecto en conjunto, y a ver si aparece el dinero, con la Munich, que está ahí en la costa en el sur, que hay un museo adentro. Entonces, hay un proyecto de... Hay mesas, hay proyectos holográficos, y unas marcas que hay en el piso, unas baldosas muy especiales, que si la gente la pisa, quieren proyectar algo con información. Eso es lo que está de nuestra parte, ¿no? Después, es algo muy nuevo, y van surgiendo pedidos o intereses. Y obviamente nosotros estamos, todos los que estamos trabajando en tecnología, que los tenés a todos juntos dentro de Tecnópolis, todos estamos abiertos a propuestas, ¿no? Porque, a ver, uno lo que hace son los fierros, pero lo interesante lo saben ustedes, no nosotros. ¿Sí? Entonces, de las propuestas, en general cuando nosotros nos juntamos decimos, mirá, este recurso tiene esta potencialidad. Perdón, estamos haciendo un trabajo también para Temaiquén. ¿Sí? Ese sí está en desarrollo, que es con respecto a reconocimiento gestual. ¿Sí? Ciertos juegos ecológicos, donde los chicos van a ir controlando con el movimiento de sus cuerpos. ¿Sí? No, no, nosotros desarrollamos lo físico, la parte tecnológica, física, y desarrollamos el software también. ¿El hardware también lo diseña? Sí, el hardware, en este caso, por ejemplo, en el caso de las mesas multitouch, el reconocedor gestual es el Kinect de Microsoft conectado a una PC, digamos, pero nada más que eso. Sí, nosotros podemos resolverlo comprando algo que se enchufa mejor, digamos, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos un problema en los últimos tiempos, se está cerrando la importación, así que esto nos está llevando a tener que desarrollar y hacer un poco de magia. Y eso está bueno, de alguna manera. ¿Sí? Sí. De los pescadores. Ah, sí, a partir de esto, cuando yo les hablaba de esa protesta, fue una protesta a fines de 2009, y a partir de este verano se empezaron a recibir las nuevas lanchas. Ah, bueno. ¿Y el museo qué actitud tuvo? ¿Y el museo? ¿El museo los apoyó? Sí, sí, bueno, yo les contaba, el museo es un museo municipal, o sea que estaba de algún modo en medio, pero claramente el proyecto ese de las canzonetas, que yo les mostraba un poco ahí, claramente era un modo más o menos sutil, capaz que no muy sutil demasiado, de estar apoyando claramente esa protesta, ¿sí? Bueno, gracias. Gracias. Sí, gracias. A nosotros un ministerio también. Por ahí planteaba que no es un espacio de negociación, sino de escucha, ¿no? Mirá qué ejemplo este que te pregunto la señora. La verdad, más que una pregunta, capaz que interprete mal, pero no acuerdo mucho, porque entonces sería lo mismo ir a ver una muestra sobre objetos cotidianos, en un shopping, y entonces el que está guiándome escucha, a la gente de Barrio San Carlos, punto. A mí me parece que hay diferencias con el espacio museo, el espacio patrimonial, el espacio que se pone en escena, digamos, para eso, que tiene un relato que contar, que puede ser discutible, y para eso está, ¿no? Pero si fuera solamente de escucha, me parece que le quitamos una de las partes más importantes del sentido. No, no, totalmente de acuerdo. De hecho, hablé claramente de que un museo tenía que posicionarse, que no había manera de construir un relato sin posicionarse, o sea, que estaba hablando claramente de... Pero yo dije que más que un sitio, o sea, lo que estaba tratando de plantear en ese precioso momento, es que me parecía interesante pensar menos el museo como un espacio de enunciación de una verdad. Es decir, me parece que... Y ponía el énfasis en ese punto, porque en general me parece que quienes trabajamos en los museos tendemos a ocupar ese lugar de aquel que resuelve o da el relato terminado de la historia. En un museo comunitario no se puede... Es como si yo dijera, no se puede hablar sin tener orejas paradas. Es nada más que eso lo que estaba diciendo. Es decir, hay que tener... Hay que hablar, hay que dar un relato, pero sin alular la capacidad de estar escuchando qué repercusiones ese relato tiene en la comunidad. A eso me refería. ¿Está claro? ¿No? 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 Un aplauso acá para... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!